Esto empezó ya hace más de dos meses, ¿no es cierto?, con la idea de algunos comercios de empezar a tener algo distinto, de generar algo distinto a raíz de lo comercial, ¿no es cierto?, en la parte céntrica de Navarro, porque si bien recibimos muchos turistas, por ahí no hay una linda zona comercial como para recorrer, por así decirlo. Más allá de que hay comercios muy bonitos, pero por ahí no estamos, nosotros no hemos logrado armar ese famoso centro comercial que tiene muchos pueblos de Navarro, de alrededor, ¿no es cierto?, que tienen un lugar así. Bueno, con esa idea empezamos a tratar de ver qué era lo que se necesita, ¿no es cierto?, para ir formando algún centro comercial o un lugar donde la gente pueda encontrar vidrieras comerciales para poder recorrer y que uno tenga esa orientación, ¿no es cierto?, darle un marco de, bueno, esta es la zona comercial de Navarro. Bueno, con esa idea se contactó a un diseñador de vidrieras, en este caso es iluminador también comercial y diseñador de gráfico y coordinador de todo lo que es, ¿no es cierto?, lo que hace a la vidriera y al comercio. Fernando Massetti, él es el que dio un curso de dos días, hace ya alrededor de un mes, mes y medio, y la verdad que quedaron muy, muy enganchados la mayoría de los que hicieron el curso y a raíz de eso y de las ganas de todos los participantes del curso se armó este curso, o sea, una parte, agregamos un día más, que se da hoy jueves de 1 a 4 de la tarde, una parte teórica sobre iluminación comercial y mañana viernes se va a hacer el armado de vidrieras, ¿no es cierto?, ya con, hay siete grupos que se han formado de estos participantes de la primera etapa, en el cual hay cinco integrantes por grupo, más el dueño de local que donó su vidriera, ¿no es cierto?, porque también pedimos eso, ¿no es cierto?, algunos comercios que hicieran que por más que no hicieran el caso, si querían donar sus vidrieras para que se plasmara, ¿no es cierto?, toda esta idea de ir mostrando tu comercio, ¿no es cierto?, de una forma distinta de usar herramientas, ¿no es cierto?, que por ahí uno las tiene a mano pero no se da cuenta y por ahí la idea es eso, ¿no es cierto?, empezar a transformarnos desde adentro del comercio hacia afuera porque la vidriera es la que vende, por así, tu comercio. Entonces, bueno, se armó esto, muy lindo la verdad, porque tenemos todos los niveles, ¿no es cierto?, aquella gente que está abriendo la cabeza, por así decirlo, ¿no es cierto?, en la forma de cómo después de treinta y cinco años, ¿no es cierto?, teniendo un comercio y ve la posibilidad de transformar su comercio desde la vidriera, por así decir, no transformar su vida, sin simplemente mejorar lo que es la visualización de su negocio. Algo impensado hace tiempo atrás. Exactamente, claro, o sea, nosotros a raíz de la pandemia, que ya ojalá esto no vuelva, ¿no es cierto?, es como que había que renovarse porque nos habíamos quedado como en un pozo y estábamos ahí dando vueltas, dando vueltas y no sabíamos qué hacer para generar movimiento. Bueno, la verdad que este grupo de comerciantes que se unió para formar esto es como que encontró, ¿no es cierto?, un lugar de trabajo más allá de, más allá o de una forma de poder expresar lo que de tanto estar cerrado es, bueno, ahora quiero mostrar mi comercio. Pablo, ¿este curso tiene un costo? Sí, había dos valores, para los socios y para los no socios. Para los socios era de 1400 y los no socios, porque hay gente que por ahí no quiere ser parte de la cámara, pero si le interesa el curso, era de 1700. El costo era básico para cubrir los costos, ¿no es cierto?, de coordinador y todo lo que se genera a raíz de esto. ¿Cuántas personas se inscribieron aproximadamente? Se inscribieron aproximadamente 38, 39 personas, algunas después en vista de que llevaba tiempo y algo, 4 o 5 se bajaron del proyecto porque no podían por los horarios y la forma de trabajar. Pero siguen ligadas, siguen ligadas al circuito, ¿no es cierto?, y con la idea de ir absorbiendo, ¿no es cierto?, esta información y empezar a transformar sus lidrieras también. Porque aparte de que la gente que participa en el concurso, nosotros lo que pedimos es que los demás comercios también acompañen ese día, el sábado, que es sobre todo el día de elección de la noche de las lidrieras, que se le puso un nombre, por así decirlo, en el recorrido, de que todos dejen iluminado ese día sus vidrieras, ¿no es cierto?, como para que se note, que se note un cambio o una transformación en el comercio navarro. Porque, o sea, tampoco vamos a decir que esté toda la noche prendida la vidriera, pero bueno, armemos, que la gente anda hasta las 1 y media, 2 de la mañana del verano, bueno, que estén las vidrieras prendidas, ¿no es cierto?, hasta esa hora, ¿para qué?, para que el que está recorriendo el pueblo, salió a cenar, dé una recorrida comercial, ¿no es cierto?, porque, ya te digo, la idea es que a través de la vidriera los comercios empiezan a generar otra cosa, más movimientos, un centro comercial, que se visualice que Navarro tiene mucho para dar, por así decirlo. Hay un jurado, ¿cómo está compuesto? Bueno, el jurado, nosotros lo que habíamos, teníamos en cuenta de que necesitábamos personalidades, ¿no es cierto?, que estuvieran a la altura del evento, porque por ahí nosotros teníamos este coordinador, ¿no es cierto?, Fernando, que es quien nos da el curso y sabemos que está capacitado, pero también necesitábamos la mirada, ¿no es cierto?, porque incluimos el arte, ¿no es cierto?, arte y vidriera, porque eso se llama así, arte y vidriera. Entonces, invitábamos, ¿no es cierto?, a ver si quería participar a Pablo Ramírez, quien es para nosotros una personalidad destacada en el pueblo, ¿no es cierto?, y hablar del éxito que ha tenido a nivel nacional e internacional. Y él, desde un primer momento, dijo que contáramos con él, que no tenía ningún inconveniente, lo único que iba a llegar ese día, no tenía, por cuestiones de trabajo, no tenía la disponibilidad horaria para estar desde hoy, por así decirlo. Pero bueno, ese día va a estar. El otro que convocamos es a Fernando Amalfi, como artista plástico de Navarro, ¿no es cierto?, pintor o artista de Navarro, que sabemos que él tiene mucha también influencia en el arte de Navarro, porque ha hecho exposiciones y ha trabajado, trabaja en distintas escuelas y a nivel superior, y también nos va a dar una mano en el jurado. Y bueno, después un representante de la Cámara, que sería yo, en este caso. Y Fernando, que es el coordinador. La idea, por ahí, es de distintas miradas, ¿no es cierto?, tener la mirada de distintas personas en el ámbito de lo que es el pueblo, por así decir. Una personera muy destacada como Pablo, un artista plástico, un diseñador como es Fernando, y bueno, la mirada común de una persona normal como soy yo. Pablo, ¿saben cuáles son las vidrieras para que la gente…? Son siete, siete vidrieras, de las cuales hay en la calle 7, empieza por Mertalito Chic, Cambalache, ahora Defensa el Sol, Magnolia, que está en la plaza, Cinta Roja, Legacy, que es del hotel, y Handicap. Y Handicap. Y Handicap. En realidad había catorce o quince de las vidrieras, ¿no es cierto?, pero por un tema de tiempo en la elección tuvimos que reducirlo a una zona más chiquita, por así decir. Porque si vamos a hacer un recorrido de cinco horas, es agotador. Sí, no, no, seguro. Claro, había muchas más vidrieras, pero bueno, tuvimos que hacerlo reducido en dos cuadras o tres, lo único que está más lejos es Alejandra, que también Alejandra es parte de la cámara, ¿no es cierto?, y fue una de las que primera se enganchó con esta idea de empezar a transformar las vidrieras, ¿no es cierto?, de tu comercio para visualizar otras cosas, y en ese sentido es muy valorable que un negocio de 30 años se quiera transformar, por así decir. Exacto. Tenemos muchos de esos, Cambalache como Perla también, ¿viste?, son personas que hace años que están en el comercio y si bien tienen negocios que son prósperos y van para adelante, sienten esa necesidad de hacer algo distinto. Es verdad. Y eso es lo que a nosotros nos gratifica, ¿entendés?, encontrar esa respuesta en ese tipo de comerciantes, ¿no es cierto?, porque ven que la cámara trabaja en algo que a ellos realmente les va a servir. O sea que la idea de este arte vidriera, con respecto a la esencia, es que para esta temporada de verano se ayornen un poquito los negocios como para que el turista venga y pasee por el centro de Navarro y no los lugares. En un momento habíamos pensado en la temática única, como la fiesta del gaucho, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque si lo unificábamos como tema era una vidriera que tenía que durar mucho tiempo, y la idea es que la vidriera se transforme cada 20 días o 15 días, porque después tenemos las fiestas. Hay algunos que van a nombrar con temática navideña, otros con otro tipo de temática, pero inclusive algunos con temática del gaucho. Pero la idea es que sea libre, libre y a voluntad del dueño local. Exactamente. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias, gracias a vos, Fernando, por comunicar, y bueno, esperemos que esto sea el puntapié inicial de algo lindo, ¿no es cierto?, para Navarro.